Nosotros como centro de primer nivel también apuntamos a lo que es toda la prevención y bueno, esta es una actividad de esas, es decir, prevenir es educar también desde chico a cambios de hábitos, que es una de las cosas más difíciles con que nos encontramos hoy en día es decir, una de las mayores causas de muerte son problemas cardiovasculares y sabemos que se pueden evitar y las podemos evitar cambiando hábitos es decir, teniendo una alimentación sana, dejando de fumar, hacer ejercicios bueno, y esta actividad hoy estaba abocada sobre todo al tema de estimular lo que es la actividad física el trabajo al aire libre, por eso se pensó en la plaza de deportes como un espacio renovado, como para que la gente se apropie de ella y vengan a hacer ejercicios tenemos nuevos profesores, tenemos nueva coordinación que estimulan eso y bueno, es a lo que apuntamos, ¿no? y sobre todo a la prevención y como decían los compañeros, es decir, lo importante de esto es que las escuelas estuvieron trabajando sobre este tema no es que vengan libremente un día a hacer ejercicios y a formar un corazón sin saber el porqué y bueno, y ahí vamos granito a granito apuntando a eso, ¿verdad? a un cambio de hábitos y estimular cosas para el corazón y los niños son multiplicadores, por eso también la importancia de esa participación pero ni hablar, a nosotros nos entregaron cantidad de mensajes que estuvieron dando y cada uno que te lo entregaba te hacía un recitadito de lo que había puesto en este cartel y bueno, y a eso apuntamos, ¿no? a tener una comunidad saludable en base a eso, a educación educación y educación y una cosa a destacar, es decir, nosotros formamos parte de lo que se llama comunidad saludable donde están integrados todos los centros educativos, nosotros nos venimos reuniendo mes a mes todos los meses se toma un tema diferente, hace, participa, participan las escuelas participa del centro del INAO, participan los liceos, participa el municipio formando todo lo que es, sí, UTU, y bueno, jardines, CAIF formando lo que es comunidad saludable y bueno, y es bueno que sepan que nos reunimos todos los meses, se toma un tema y en base a ese tema se trabaja para terminar en una actividad final como esta este mes fue semana del corazón, bueno, se trabajó todo sobre eso y hoy fue la culminación Desde la Secretaría de Deporte es importante, ¿no? formar parte de esta actividad porque el deporte es fundamental también en lo que es la, bueno, como hoy, por ejemplo el cuidado de la salud cardíaca Lo que cabe destacar este año, que se hizo en Libertad, ¿viste? es la unión de todas las instituciones eso que es algo que se llama planificación estratégica, organización estratégica, ¿viste? que creo que no se había dado anteriormente, si bien habían reuniones separadas de determinados, puntuales, actividades, distintas instituciones yo creo que ahora se realizó una mesa representativa de todas las instituciones deportivas culturales, sociales, de salud, etcétera, que es permanente entonces eso hace que todos los esfuerzos de la comunidad, de todas las, ¿viste? de tanto la comuna como las, ya te digo, las instituciones sociales, deportivas, de salud se junten en un proyecto común, entonces eso, en la medida que permanezca se va a profundizar en lo que es, ¿viste? la optimización de los recursos, materiales, humanos, económicos para realizar actividades que lleguen a muchísimo más cantidad real de población efectivamente nosotros en próximas reuniones trataremos de aportar, ¿viste? ideas como para ofrecer propuestas deportivas de alimentación a la población es decir, no solamente quedar con actividades puntuales sino ofrecer espacio deportivo, infraestructura donde todos los jóvenes, preescolares, niños, adultos, mayores, menores todas las personas con capacidad diferente tengan la oportunidad de hacer un deporte que tienen que estar las instalaciones aunque estén solas instalaciones que estén debidamente adecuadas la gente hace deporte pero ofrecer mucha cantidad lo mismo que la alimentación ofrecer guías de de, por ejemplo, comestibles, ¿viste? que sean orgánicos, naturales hacer guías de dónde se venden, dónde se consiguen dónde se puede lograr ir a comprar algo que sea natural ir promoviendo los espacios concretos en la medida que siga adelante esta mesa, ¿viste? integrando cada vez más organismos en un objetivo común se van a lograr cosas muy importantes en lo que dice una asociación deportiva de Montevideo alma, mente, cuerpo es decir, no solamente el cuerpo el cuerpo físico sino que también la higiene el cuidado de la mente y del alma que es lo que en estos momentos en esta humanidad está muy descuidado o sea, la parte espiritual y la parte espacial lo que dice en esta humanidad aquí la la vida la carne y el la gente Gracias.